Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este cuarto programa de protagonistas del deporte, donde hoy nos acompaña nada más y nada menos que un campeón de España, el flamante campeón de España recientemente coronado en Villarreal, en la costa levantina. Una disciplina deportiva poco habitual, ¿no? La semana pasada hablábamos de ajedrez, que tampoco es del todo conocido y la verdad que la entrevista con Manuel Navío fue francamente interesante, pero en el día de hoy traemos un deporte o una modalidad deportiva que muchos desconocen y que a la vuelta de la esquina aquí en Arrecife, en Lanzarote, tenemos a todo un campeón de España. Vamos a ver unas imágenes de ese campeonato que se disputó repito, a mediados de octubre, hace pocos días, en Villarreal y vamos a ver el triunfo de nuestro próximo invitado, al que luego le daremos paso. Salirá. Gracias. Pues ahí lo ven, coches de radiocontrol, nuestro invitado en el día de hoy, nuestro protagonista del deporte es Luis Moreno. Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es campeón de España de radiocontrol, pues bueno, un tanto curioso, ¿no? Este deporte al que te dedicas, lo primero enhorabuena y lo veíamos ahí, ¿no? Esas imágenes en Villarreal. Cuéntanos un poquito cómo surgió, cómo llegaste a esa cita, a ese campeonato de España en el Levante. Pues veníamos siendo líderes y la verdad que teníamos todas las opciones de ser campeones. Veníamos con la certeza de que si no ocurría nada extraño, pues podíamos fácilmente, entre comillas, porque nunca fácil con el nivel que había este año, pues podíamos ser campeones ahí. Después de un año que para mí fue toda una sorpresa, enlazando una prueba con la otra y seguíamos adelante y seguíamos adelante. Y al final, pues una cosa llegó a la otra y llegamos a Villarreal con la opción. Y después de tanta lucha que hubo en esa carrera, pues fue una historia, pues conseguimos ser campeones. Bueno, Luis, estamos viendo las imágenes de ese triunfo, repito, en Villarreal, de ese campeonato de España, nada más y nada menos. Pero para hablar un poquito y para entender cómo un lanzaroteño llega a estar en ese campeonato de España, vamos a empezar un poco hablando de tus orígenes, ¿no? ¿Cómo conociste realmente este mundillo? Porque no es un deporte habitual, ¿no? Hablándonos un poco de cómo te metiste de lleno en la competición o dónde conociste los coches de traje control. A mí todo esto me viene porque mi familia siempre estuvo relacionada de alguna forma con el motor. Y mi tío en particular, mi tío materno, siempre se había dedicado, siempre había tenido este hobby del tema de radio control. Fue varias veces campeón de Canarias que, pues, tanto a mi primo como a mí nos metió el gusanillo de nos compró un coche, nos llevaba a la pista con él. Yo en el principio no corría, sino hacía el mecánico de él, echaba gasolina en la época de los coches de gasolina y demás. Y siempre que acababa, pues, me dejaba el coche. Y poquito a poco, al principio a mí, pues, mira, pues, sí, era una forma de ir, de estar con la gente, gente mayor. Entonces, yo siendo un niño, pues, me sentía importante de tanta gente mayor, los viajes y demás. Y poquito a poco fuimos como cogiendo cada vez más el mando, cogiendo más el mando, hasta que ya corríamos los tres y ya viajábamos los tres y poquito a poco. Y así fue, una cosa y la otra. Pero el origen y la culpa, de alguna forma, la tiene emitido. Un origen complicado, me imagino, porque en Lanzarote no parece que, o yo desconozco, pero no hay muchas infraestructuras para poder entrenar. ¿Cómo fueron esos primeros entrenamientos, esas primeras pruebas aquí en Lanzarote? Yo recuerdo que al principio teníamos una, hacíamos el club, formó una nueva categoría, en la que entrábamos los niños, los hijos de los antiguos socios y demás. Que era una pista, una moqueta de cuando se hacía Lanzaroteal en el complejo industrial. El club consiguió esa moqueta, a través de los demás socios hicimos con madera el circuito y demás. Y íbamos a correr al sociocultural de Valterra, los domingos. Y aquello era, vamos, estaba... Yo recuerdo esas imágenes, que creo que las publicamos en un par de años, unas moquetas... Azules, azules y las maderas rojas. Yo estaba toda la semana esperando que llegara el domingo para ir a jugar. Pues para mí era un juego, ¿sabes? Y sí, lo sigue siendo, pero ya de otra forma. Y eso fue el inicio. Después de eso, el club consiguió un local en Argana. Y se hizo un circuito de asfalto, también para la categoría que era 1.28. 28 veces más pequeño que un coche real. Me acuerdo de ir a entrenar, cogerme la bicicleta, ir para arriba a entrenar. Poquito a poco, así, después, ya cuando ya dimos el salto a una categoría más grande, íbamos al complejo, al complejo, perdón, al circuito de karting, que era del circuito de karting y el club pagaba un alquiler porque no tenemos instalaciones. Después de eso también, yo nunca corrí en tierra, pero el club tuvo su circuito de tierra, también yo por los socios. ¿Cuánta gente, perdón, Luis, pertenecía a ese club, más o menos? En un inicio éramos bastantes. Éramos, yo quiero recordar, en torno a la cifra de 40 personas, 45. Pero todos tirábamos a una. Era un club que no teníamos ayuda, pero como estábamos todos unidos, pues nos íbamos sacando nosotros las cosas. Gracias a eso, pues iba subiendo el número. Después hubo un pequeño bajón con el tema de la crisis, que indudablemente nos afecta. Y ahora ya solamente queda un club en la isla, que es el club de los amigos, que es el que corre al lado del cementerio y la tierra solamente. La pista se perdió aquí ahora en torno a 6, 7 años. Por lo mismo, por falta de gente. Se corrían varias categorías, eléctrico, gasolina. Ahora comentabas el tema crisis, ¿no? Luego hablaré un poco de la parte económica, que también, no cabe duda, este tipo de deportes también es importante, porque tienen que viajar y tienen que desplazarse muchas ocasiones, bueno, sí o sí, para poder competir, porque en la zona no hay competición. Tú actualmente resides en Gran Canaria, ¿no? Estuviste, bueno, estás ahí entrenando. ¿Cómo es tu día a día? Ahora que has evolucionado, que has crecido, que ya quizás estés a un nivel superior al de esos inicios, ¿cómo afrontas el día a día para poder entrenar? Hombre, sin duda el punto de inflexión fue ese, mudarme a Gran Canaria porque ahí hay unas instalaciones que para mí son las mejores de España. ¿Adecuadas a los coches de radio control? Sí, a esta categoría. Es para esta categoría. Es una nave de una familia de moqueta, una moqueta especializada para radio control y unas medidas especializadas para radio control. Entonces, nosotros tenemos cada uno en nuestro sitio, dejamos material ahí y tenemos un chat por WhatsApp, que es lo que se utiliza ahora, que cuando alguien va y abre la nave, pues ya se sabe que está la nave abierta y cualquiera puede ir a rodar. Entonces, si tienen la posibilidad de llueve, calor, frío, en cualquier momento del año, navidades, puedes ir a rodar. Pero cuando está abierta uno puede ir a entrenar. ¿Y los entrenamientos se hacen en equipo? ¿Tú tienes a entrenadores? No, no, no. ¿Cómo vas? Esto es individualmente, es un deporte muy individual. Si es cierto que yo creo que este año, también hay que decirlo, la clave del éxito fue la gente con la que me rodeé porque hicimos un equipo, aunque el que lleve el mando sea yo, si tú estás acompañado de un equipo detrás, pues todo funciona. Entrenamientos, por ejemplo, si yo pruebo una cosa, tú pruebas otra, los dos avanzamos más rápido. Y es eso, es el probar, el estar arriba del coche, el no tener nada en el aire, todo en su sitio. También intercambiarán, me imagino, información. Claro, claro, eso es muy importante. Muy importante porque a lo mejor lo que yo tengo que hacer en dos pruebas la puedo hacer en una, porque yo pruebo una cosa y tú pruebas la otra. Entonces, esto es como un coche grande, pero a escala pequeña y todo se nota, se nota y entonces tienes que buscar la forma porque por muchas manos que tengas, si el coche no funciona o no va en su sitio, no puedes ir rápido. Así nuestros compañeros de realización pueden pinchar el coche porque la verdad que es espectacular así desde cerca. Y a mí lo que más me llamó la atención, Luis, que nos comentabas, es que todo esto lo montas tú solo. Esto no lo compras así, tú vas comprando pieza por pieza. Todo. Nosotros compramos un kit que nos viene todo dentro de una caja y es todo, tornillo por tornillo, tenemos que comprarlo nosotros, medida por medida, todo. La electrónica no te viene con el kit del coche, ni el motor ni el servo, que es lo que le da dirección al coche tampoco. La batería también es aparte. Entonces, son todos. Es como unir todo para que la carrocería viene transparente y hay distintos modelos de carrocería para que te dan distintos comportamientos en la pista. La pintada, pues, cada una lleva la suya. O sea, que la pintura también es propia. Sí, sí, sí. Esa carrocería, por darse detalle, esa carrocería me la pintó mi primo. Una carrera antes de Villarreal, me dijo, mira, con esta vas a ser campeón de España y ahí la tengo. Y esa carrocería la guardaré o se la daré a él para que la tenga él porque, sin duda, es una carrocería que es especial. No se equivoco. Es un campeón de España. Y además quedó bonito. La verdad que sí, la verdad que es muy bonito, sobre todo desde cerca. Y además pesa, es un coche que... Sí, 1.350. Sí, sí, parece que no, parece que es ligero, pero sí que pesa. Hablándonos un poco así por alto, para que la gente lo pueda entender, para todo aquel telespectador que lo esté viendo. Este es un coche de batería. ¿Qué diferentes coches hay o qué diferentes tipos de competiciones hay? En este caso, este es un escala 1.10 que es 10 veces más pequeño que un coche real, pero en el radiocontrol hay desde 1.4, que son los más grandes, hasta 1.28, como te comentaba antes, que son los más pequeñitos. Es una escala, como ya comentaste, ¿no? En proporción a un coche. Sí, en proporción de un coche real. 28 veces más pequeño o en este caso 10 veces más pequeño. Este es eléctrico. De esta modalidad también hay gasolina, que no es gasolina, es una mezcla de nitometano, aceite y alcohol, que son los típicos que siempre vemos por la calle en Reyes, los que hacen ruido. Y, como te comento, hay tanto eléctrico como gasolina de todas las escalas. En este caso, nosotros, al viajar, pues lo más fácil para nosotros es eléctrico, porque no tienen que estar con gasolina, porque da problemas a los aviones y demás. Y entiendo que, además de las escalas, un coche de gasolina no puede competir contra un coche eléctrico, ¿no? No, 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 no. Los alécticos van por un lado. Cada modalidad es exclusiva de sus especificaciones. Esto, en este caso, esta modalidad tiene dos, dos, se separa en dos, en stock, que es la que yo corro, que son todos los motores que corren exactamente lo mismo, ya sea por motor o por relación de corona piñón, o sea, de transmisión del coche, y la categoría modificado, que es todo libre, ¿vale? Motor y variador libre. Variador me refiero a lo que da la potencia al motor, ¿vale? Es una cajita de electrónica que le da, que el motor corra más o menos, según tú aceleres o frenes. Y esta, está limitada y en la recta todos los coches corren igual. Entonces, lo que se premia es tanto la apuesta a punto como el piloto. ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, Luis, acudes a un campeonato de España o a cualquier cita a nivel autonómico y en plena competición se te estropea el coche? ¿Tienes sponsor detrás que te facilitan otro, lo tienes que pagar en tu bolsillo? ¿Cómo funcionaría ese aspecto económico? Es un poco complicado. Por ejemplo, en Santander tuvimos ese problema de que en una de las finales el coche se partió a la mitad por un problema que tuvimos y tuvimos que conseguir un chasis, sub-chasis y gracias a que el importador de la marca con la que yo utilizo estaba en el circuito pudimos continuar corriendo si no se hubiera acabado la carrera ahí para nosotros. Gracias a que poquito a poco en España también se ha dado más importancia y los importadores viajan con los campeonatos y tienes ese apoyo en pista pero sin duda yo en mi caso no pago el 100% porque tengo una cierta ayuda pero si se te rompe hay que comprarlo de nuevo. Y cuando uno compite ¿va solo con un coche o lleva más por si acaso? Yo suelo llevar dos pero se dio la circunstancia de que... Pero entiendo que el segundo será peor que el primero o es igual. No, yo lo que hago es que pruebo los dos y me decanto por uno. Los dos están puestos a puntos distintos según lo que yo pienso y según lo que tiene que funcionar que normalmente suele ser lo mismo pero hay veces que no. Ahora a Madrid fuimos con un coche hecho por mí y otro coche hecho por un compañero que quedó campeón de España de modificada un buen amigo de Cataluña que él cogió el otro coche mío lo hizo él porque él pensaba que funcionaba eso y yo hice el mío y al final corrí con el mío y yo no sé si es por por qué va mejor o por superstición. Bueno, pues Luis que sacaba el programa el campeón de España en Villarreal pero previamente también habías conseguido otros logros como ser el segundo puesto en Valladolid en el campeonato de España Turín Eléctrico y también fuiste campeón en Madrid si no estoy equivocado en Alcobendas en el circuito de Alcobendas y tenemos un vídeo de tu participación en ese campeonato de España celebrado en Alcobendas en Madrid que la verdad que es uno de los circuitos que más afluencia de gente tiene ahí estamos viendo imágenes de modificador la verdad que un circuito precioso precioso en el norte de Madrid para todo aquel recién el circuito de aeropuerto recién asfaltado hay un metro justo al lado o sea que es súper fácil tanto a entrenar como a competir y Madrid es la comunidad con más pilotos ¿es la que tiene más tirón Madrid? sí pero también porque en el Levante también me comentabas Vía Real en el Saler también un circuito muy bueno en Valencia hay un circuito que se corre mucho lo que es la gasolina el nitro lo llamamos nosotros campeonato de Europa ¿sabes? la verdad que pero el touring eléctrico y lo que es en general en global donde se corre más es en Madrid ya sea por instalaciones que son todas municipales hay que decirlo eso es municipal como la población que hay también por la población que eso influye evidentemente por supuesto es más fácil que haya más gente que se dedique y en cuanto o a nivel europeo ¿cuál dirías tú o a nivel mundial incluso cuál dirías tú Luis que es el país más potente? yo creo a nivel europeo Alemania sin duda tanto en esta categoría como en otra porque siempre que tú ves una lista de una clasificación final siempre ves algún alemán arriba o es el país con más representantes yo pienso que a lo mejor a nivel mundial puede estar entre Alemania y Japón ya sea Japón por la población que tiene y porque todo lo que es tema de radiocontrol y tecnología están siempre a la vanguardia pero si es cierto que Alemania se lleva la palma Alemania Alemania situada en la cabeza mundial casi de los coches de radiocontrol o por lo menos sus pilotos Luis en el aspecto económico hablábamos un poquito fuera de camas fuera de micrófonos y me comentabas que a día de hoy no todo el mundo puede vivir de esto aunque seas campeón de España e incluso aunque seas campeón del mundo ¿qué porcentaje piensas que puede llegar a vivir de manera profesional de los coches de radiocontrol a nivel España? en España que yo sepa vivir de radiocontrol solamente te vive de una persona que es Robert Battle es campeón del mundo y si se dedica exclusivamente a eso tú vienes por la mañana a grabar el programa o por la tarde de la radio o como sea él va por la mañana a correr en el circuito y por la tarde va a correr el circuito probando cosas y demás su trabajo es entrenar entrenar y ir a la competición y hacer resultados que la marca le pide pero yo creo que eso de los que estamos metidos en este mundo será un 2% nada más poquito de hecho tú actualmente empiezas a ser campeón de España lo has comentado tienes que en cierta manera costear los viajes todo sale ya sea de mi bolsillo del bolsillo de mi familia de mi tío o sea mi tío es el que ha puesto todo todo y más para que yo esté donde estoy y si no llega a ser por eso y ahora que a mitad de temporada se nos unió a Ambuguesidad Cucu que gracias a la amistad y que él sabe lo costoso que es salir fuera por la experiencia deportiva que tiene él también hay que estar metido en el mundo en el motor efectivamente tanto en el karting en su momento como ahora en los rallies entonces sabe lo que cuesta salir a la península a correr y sabe lo que el esfuerzo que es y poquito a poco gracias a esas ayudas a la familia que estuve trabajando en su momento y demás pues hemos podido hacer el año pero ya aunque sea campeón de España el lunes tuve que ir a trabajar igual o sea ya no queda en el problema actualmente además estás estudiando un módulo relacionado en cierta manera automoción en Gran Canaria eso te sirve luego para poder aplicarlo sí hay cosas que sí cosas que ya sabes gracias a esto lo aplicamos todos los días en esto pero hay otras cosas que no sabías y que ahora lo aprendes y puedes aplicárselo que eso de hecho me imagino que cuando empezaste que por los datos que tengo aquí en una entrevista que he visto a Radio Marca hace unos creo que hace un par de años empezaste con 6-7 años más o menos en introducirte en el mundo me imagino que vas adquiriendo conocimientos de mecánica todos los días todos los días incluso que no te das ni idea de mecánica te vas un poco formando ya puesta a punto cualquier cosa transmisiones ya sea hasta la cosas todos los días yo voy al campeonato y siempre se aprende algo siempre se aprende algo y cosas que no sabías quieras o no yo siempre lo digo que no es solo ir y competir yo creo que también me he formado un poco como persona gracias al recontrol a salir fuera siempre he estado rodeado por suerte o por las gracias de personas mayores que yo y eso quiero que no te da también unos conocimientos que a lo mejor gente de tu edad no tiene hablo inglés o sea hablo inglés entre comillas me defiendo en inglés puedo mantener la versión en inglés claro gracias a leer gracias a hablar gracias a tener que que hablar por teléfono con gente de fuera ya sea representante de tu marca o lo que sea y gracias a eso si vale institutos clases y demás también aprendes pero mi base de inglés gracias a eso si por la necesidad también si claro si te pongo un ejemplo fuimos a Alemania la primera vez que fuimos a Alemania a correr y fuimos a un McDonald's y aquí para pedir una hamburguesa éramos tres y ninguno sabíamos inglés y poquito a poco y alemanes entiendo que tampoco menos todavía bueno Luis entiendo también que las marcas son no son españolas o son españolas en la marca de batería si RC Pro Style tiene la base en Granada que es la que me está siguiendo las pilas ahora mismo X-Ray es una marca eslovaca es en Europa pero de rovaco tampoco hablas no tampoco inglés inglés me defiendo con ello y después LRP es una marca alemana que es la que me me da el electrónico lo que es motor y variador lo que es la la fuente de potencia Rec Fox es los accesorios de carrocería aceite y demás que es un chico gallego que nos conocimos hace un montón de años montó una marca y desde el primer momento apostó por mí y después tengo una pegatinita ahí que es un poco como la broma que es la de Orient Express una tienda de de Cataluña que antes de irnos a Villa Real tuvimos una pequeña duda con el tema del motor y variador y fuimos a pedirles uno para que no se dieran ya sea como amigo como sea y me dijo mira si quedas campeón pues le pones la pegatina y lo llevas por todos lados con tal y pues mira y tampoco se equivocó no no gracias a esa y a mí me daba mucho coraje porque iba a dos lados y ya la gente daba por ello que iba a ser campeón y con los años me he vuelto un poco supersticioso ya voy a las carreras con las mismas costumbres siempre me siento en el avión en el mismo sitio y yo eso antes lo veía como una tontería pero desde la primera carrera que lo hice dije pues voy a seguir haciendo eso también ocurre cuando vas mejorando un deporte que ya luego ya me parecía tontería incluso hasta cenas lo mismo el día anterior y hasta cenas irte con la misma gente dormir en mi habitación con este chico que te da la más gracia porque él siempre duerme en la cama izquierda y en la cama derecha entonces parecemos una pareja pues de momento manténganlo así sí, sí no, no vamos a cambiar porque ha funcionado de momento ha ido bien Luis, ya la última ¿cuál es tu próximo compromiso tu próxima competición? pues ahora mismo en mente teníamos este fin de semana era en Villarreal de nuevo una prueba que es de la Sumaker Series una serie inglesa que ya se celebró en Barcelona que hice tercero y teníamos probabilidad de ganarla aquí en Villarreal pero con el tema de las lluvias en la península poco presupuesto y demás pues no quisimos ir y ahora en mente pues a lo mejor en diciembre la copa ganaría en Las Palmas y la primera del Nacional que todavía no ha salido fecha más que nada para recoger el trofeo porque no tengo no tengo pensamiento de volver a hacer el Nacional este año porque aparte del desembolso económico que es también los estudios dinero no hay nada de dinero y ya la motivación no es la misma porque yo siempre tenía esa motivación de intentar conseguirlo intentar conseguirlo ya lo conseguí creo como que ya estoy tengo una sensación de relajación y de objetivo cumplido y disfrutarlo también cuando uno también se prepara compite para llegar arriba y cuando está arriba también tiene que disfrutarlo pues Luis muchísimas gracias por acudir aquí hasta los estudios gracias a ustedes porque siempre han estado preguntando y apoyando todo lo que puede ayudando y la verdad que tanto a ti como a Moisés muchísimas gracias porque sin duda ustedes también tienen parte que algo se conozca de este mundo importante porque hay muchos deportes como saben que no tienen quizás la repercusión mediática que se merece y en este caso tenemos un lanzaroteño un conejero que repito nada más y nada menos ha sido campeón de España hace 15 días en Villarreal y eso evidentemente es digno de ser mencionado y también para sentirse orgulloso como periodistas deportivos en este caso que somos de la isla de Lanzarote nos despedimos por esta vez volveremos en 15 días con más protagonistas del deporte buenas noches de Lanzarote Gracias por ver el video.